¡Hola mis queridos niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien monto a sus familias, regaloneando, jugando y haciendo lo que a ustedes más les gusta, ser niños y niñas felices. Esta semana, con la tía Mónica, con la tía Gaby, la tía Ailín y yo, la tía Roxana, les vamos a enviar unas adivinanzas. Así que los invitamos a sentarse y a colocar mucha atención para que puedan aprender una nueva forma de jugar y ejercitar la memoria. Así que, ahora, mucha atención. Mis adivinanzas son las siguientes. Conmigo comes. A tu plato entraré. Prueba todos los sabores que a tu boca llevaré. ¿Quién soy? A ver, ¿qué amigo o amiga hoy día va a poder adivinar esta hermosa adivinanza? Tic-toc, tic-toc. ¿Quién será? ¿Adivinamos ya? Sí, la cuchara. Muy bien. Vamos a la siguiente. Adivina, buen adivinador. Estoy en el baño. Siempre me debes usar. Limpio todos tus dientes antes de ir a acostar. ¿Quién soy? ¿Quién será? A ver, ¿está en el baño? ¿Sirve para limpiarnos los dientes? ¿Qué será? A ver, esperemos. ¿Qué niño o niña va a adivinar? Sí, parece que ya adivinaron. Muy bien. Es el cepillo. Tengo otra adivinanza más. Dice, las manos limpio. El cuerpo también. Tengo mil aromas. Burbujas haré. ¿Quién soy? Nos limpia las manos. A ver, otra pista. También está en el baño. ¿Les ayudo un poco más? A ver. Lo usamos en un momento muy importante para nosotros. Lo usamos a cada instante del día. Antes de comer. Antes de ir a la mano, a jugar. Antes de ir a dormir. Antes de comer una fruta. ¿Adivinamos ya? Sí, adivinaron los niños y niñas. Es el jabón. ¡Bravo! ¡Chao! Hola, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias en sus hogares. Acá yo les traigo otras adivinanzas para que puedan adivinar. Vamos a ver si lo logran en sus hogares. Vamos por la primera. Tengo bigotes y tengo cuatro patitas. Siempre digo, ¡miau! Para espantar a las ratas. ¿Qué será? Una pista es que es un animal. Muy bien. Es el gato. ¿Adivinaron? Vamos por la segunda. A ver si esta la pueden adivinar también. Soy una reina que viaja de flor en flor. Soy la responsable de la miel y de su dulce sabor. Una pista para que puedan adivinar. Ya emite un sonido. Y también puede volar. ¿Qué será? A ver, piensa. ¿Qué puede ser? Muy bien, adivinaron. Era la abeja. Y por último, vamos con la tercera. Soy chiquitito y nado sin cesar. Vivo en el río, pero también en el mar. ¿Quién será? A ver. Muy bien. Adivinaron. Es el pez. Lo hicieron súper bien. ¡Felicitaciones! A ver si adivinaron. Tengo un tronco y muchas hojas. Pero siempre el otoño con el viento es de soja. ¿Qué soy? A ver. Es el árbol. Otra más. Escribo y escribo. Y pinto también. Soy de mil colores. Y un arcoiris te haré. ¿Quién soy? A ver. ¿Qué será? Es el árbol. El árbol. Bien. Una más. Vivo en el campo y me gusta pasear. Tengo mucha lana para poderme abrigar. Ya. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién tiene lana? ¿Quién será la oveja? Muy bien. Aquí yo traigo otra adivinanza para ustedes. Pongan mucha atención niños y niñas. Te ayudo a leer y también a respirar. Estoy entre tus ojos y no me puedes mirar. ¿Qué será? Piensen. Pues muy bien. Lo felicito. Es la nariz. Un aplauso grande para ustedes. Muy bien. Vamos con la siguiente. Mucha atención. Salto y salto. Y no paro de saltar. Tengo dos grandes orejas y una zanahoria para almorzar. ¿Quién soy? Es un animal. Muy bien. Felicitaciones. Es el conejo. Esperamos hayan disfrutado de las adivinanzas que preparamos con mucho cariño para ustedes. Los invitamos a seguir ejercitándolas en casa. Y a seguir cuidándose, alimentarse muy bien, lavarse muy bien las manitos y si salen usar su mascarilla. Nos volvemos a encontrar porque prepararemos otra sorpresa para ustedes. Las tías del jardín, todas, 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 les envían muchos besos, muchos abrazos. Los queremos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!